En septiembre de 2012 cumple 25 años abierta al público. Estamos en la avenida Primado Reyes, 102 de Valencia. En principio era el sueño y la ilusión de una gente, que entonces éramos más jóvenes, que nos planteamos como forma de negocio, por inquietudes culturales sobre todo, tratar de poner en marcha un negocio de venta de libros. En la librería Primado puedes encontrar, digamos que en principio es una pequeña gran superficie, es decir, está basado, al contrario de lo que siempre se opina de la especialización, pues está basada en la no especialización. Por una parte tiene una sección importante de lo que son bestsellers y novedades, que se ven de que funciona muy bien. Hay una parte importante de infantil, hay una parte importante de temáticas sociales y políticas, que es lo que le hacen un poquito especial, y sobre todo una sección importantísima de poesía. Esas son las cuatro patas que sustentan el negocio, llamémoslo así, de la librería Primado. Bueno, pues te puedo recomendar de todo tipo, en principio de poesía, por empezar por ahí, acaba de editarse un libro que es Por donde pasa la poesía, que son 70 poetas que han pasado por la librería Primado, de todos los lugares de este país, que va acompañado con un disco del cantante chileno Lucho Roa, y además lleva 12 maneras de aproximarse a la librería, con artículos de José Luis San Pedro, Carlos Taibo, Alfons Cervera, Pascual Serrano y algunos más. Entonces, bueno, pues es no un compendio, sino una fotografía de lo que representan los cinco últimos años de actividades poéticas en esta librería, que han sido numerosísimas, saliendo a una o dos por semana. Luego, una novela policiaca que me ha gustado mucho, es Un inquietante amanecer, de la autora sueca Mary Justan. Es una novela que recomiendo, sobre todo porque abstrae mucho y te metes muy a fondo en ella. Y otra novela que he leído del editorial Montesinos, que voy a llevar a la feria y que es muy recomendable, es la verdadera historia de Matías Brandt, de Isabel Albarrico. Es una novela que recurre a la memoria, no solo como elemento individual y demás, sino sobre todo social. Y la verdad es que es una novela interesantísima, de lectura interesante. Voy a llevar los tres que he mencionado, pero en definitiva voy a llevar también un poco una representación de lo que tengo aquí en la librería. Por una parte voy a llevar fondos con editoriales con las que trabajo con más frecuencia, como son Maeva, como es Tusquets, como es Siruela, como es Galaxia Gutenberg. Luego voy a llevar una sección importantísima de poesía, de poesía fundamentalmente de poetas noveles nuevos o consagrados, pero contemporáneos todos. Y luego voy a llevar también una sección infantil, una pequeña sección de novela infantil. Os espero en la Feria del Libro. Es un espacio que os va a facilitar el encontrar muchísimas cosas que a lo largo del año no están en las librerías. Tendréis a vuestra disposición, en la caseta de la librería Primado, toda una serie de novedades relativas a novela negra, narrativa, a poesía y a ensayo político, que os lo van a hacer mucho más interesante la asistencia allí a la Feria. Y cualquier día del año, sabéis que en la librería Primado podéis encontrar todas aquellas cosas que normalmente no son muy habituales en los grandes espacios. Os esperamos en la Feria del Libro.